Efectivamente el martes 1 de diciembre se hizo el primer acto del nivel inicial a los cuales concurrieron los alumnos de sala de 3 y de 4 años. La característica del acto fue nuestra propia cultura porque consideramos que es necesario que los niños incorporen y pregunten, investiguen y sientan cuál es nuestra cultura y que el niño vaya sintiendo que no es solamente un juego sino que está aprendiendo a sentir lo que es ser argentino. Por eso la temática de nuestro acto fue basada en una película de Paturcito donde se resaltaron y se destacaron la cultura argentina con nuestras canciones y demás. En el desarrollo empezamos con la salita de 3 donde representaron la canción de Pamperito a través de expresión corporal, estaban caracterizados acorde al acto, estaban caracterizados de caballito. Esta canción hace mucha hincapié en la fuerza, en la unión, el saber defender lo que es nuestro y bueno, justamente lo manifestaron a través de expresión corporal. Después también la salita de 4 hizo la representación del carnavalito con esa música alegre de nuestro país, de la parte norte. Ellos hicieron una linda coreografía por ser chiquitos, bastante complicados, pero la hicieron muy bien, se sintieron muy contentos, tenían ganas de más. Y la salita de 4, la otra parte, porque como somos varios, dividimos en dos numeritos, representaron la canción Búscalo en tu corazón, justamente haciendo hincapié en esto, que nosotros sabemos de dónde venimos si tenemos en cuenta nuestra tradición. Con respecto a la convocatoria, ¿la familia se llegó, también disfrutó del actito, participó? Sí, muy linda la convocatoria de las familias, vinieron, estuvieron, participaron, mucha gente hubo, si bien tuvimos que poner un pequeño límite, pero estuvo muy bien la convocatoria de las familias, participan. En realidad, todo el año nosotros trabajamos con talleres, donde la familia viene a participar. En base a eso, trabajamos año a año, tratando de inculcar que la familia participe, que lo que enseñan las señas también está desde la casa. Entonces, ese trabajo mancomunado. Esa fue la característica nuestra de este año, de nuestro jardín. Así trabajamos este año y lo vimos reflejado en el acto.